Los Mariscales de Napoleón Napoleón fue uno de los más grandes generales de toda la historia, un hábil estratega, un enemigo formidable y difícil de vencer que incluso el mismo Wellington diría que la presencia de él en un campo de batalla equivaldría a 50.000 hombres. Además de que el único modo que encontrarían para derrotarlo sería no enfrentándose a él en una batalla. Pero, pese a ello, Napoleón requeriría de personas de gran capacidad y habilidad para poder delegarles las tareas apropiadas para lograr sus metas. En todo ejército debe de haber subordinados que sigan las órdenes del general y que sean capaces de improvisar si la situación lo amerita o seguir al pie de la letra las órdenes de su comandante. Los Mariscales de Napoleón debían de estar a la altura de su general y de las circunstancias en ocasiones siendo los que salvarían a Napoleón de la derrota. Como es el caso de Murat, de caballería, las cargas protagonizadas por este intrépido mariscal le valdrían a Napoleón la victoria en muchas batallas en donde la situación era crítica, como ejemplo la batalla de Eló. Gracias a la carga de Murat y en contra de todo pronóstico lograría derrotar a los rusos. Otro ejemplo sería el general Davut, que habría de combatir contra la fuerza total del ejército prusiano en la batalla de Auerstadt, sorprendiendo incluso a Napoleón quien había vencido en la batalla de Gena, creyendo que había vencido a la fuerza mayor del ejército prusiano cuando fue Davut que con una fuerza inferior de tropas lograría la victoria. Estos son solo algunos ejemplos de los capaces hombres que Napoleón tenía a su lado y a quienes les correspondería con títulos, riquezas, algunos de ellos convertidos en reyes de los reinos conquistados por Napoleón, otros casándose con sus hermanas, siendo verdaderos príncipes por la costumbre de Napoleón de poner a sus familiares incondicionales en los tronos de reinos europeos. Hoy conoceremos a los mariscales de Napoleón, hombres de ingenio, de valor y de astucia que se ganarían el respeto y la posición en el gran ejército como mariscales de Francia, aunque algunos de ellos traicionando a aquel que los había vuelto reyes y príncipes de Europa. Número 1 Joaquín Murat Nació en una población francesa llamada la Bastide Fortunier, la cual pasaría a llamarse posteriormente la Bastide Miura, el 25 de marzo de 1767. Miura, a diferencia de varios generales de la época, tuvo un origen modesto, siendo hijo de una familia de posaderos, ascendiendo como Napoleón en las filas militares por sus méritos hasta convertirse en general de división en 1799, durante la campaña napoleónica en Egipto y Siria. Defensor de los ideales de la ilustración, se convertiría en uno de los héroes del movimiento nacionalista en Italia, destinado a una carrera eclesiástica. Su destino se vio truncado al enlistarse a un regimiento de cazadores montados estacionados en su ciudad natal. Formaría parte de la Guardia Constitucional del Rey Luis XVI, posición que abandonaría en 1789 con el inicio de la Revolución Francesa, abandonando también el ejército y regresando con su familia. Sería hasta el año de 1795 que Napoleón le encargaría recuperar 40 cañones para hacer frente a una insurrección realista que tomaría lugar el 13 de Vendemiag de ese mismo año. Esta contribución de Miura le valdría un lugar con Napoleón como asistente de campo para la campaña italiana de 1796. Miura no sabía lo que le depararía el destino sirviendo bajo aquel general. Quizás el destino había jugado a favor del hasta ahora asistente de campo. Napoleón lo llevaría con él a Egipto y sería en esta campaña en la que ascendería general. Posteriormente sería uno de los contados generales que saldría de Egipto para regresar al continente junto a Napoleón. En el conocido como XVIII Vrommers de 1799, participaría activamente en el golpe propiciado por Napoleón y su hermano Lucian, donde con una orden de Napoleón tomó con sus tropas el palacio de St. Claude, sede de la asamblea. Al convertirse Napoleón en cónsul de Francia, sería nombrado como comandante de la guardia consular. Durante esta época se casaría con la hermana de Napoleón, Caroline, el 20 de enero de 1800. Fue diputado electo del departamento de Lot. Consiguió un nuevo ascenso cuando Napoleón lo nombró comandante de la primera división militar y gobernador de París en sustitución de Junot, cargo con el cual tenía 60.000 hombres a su mando directo. Responsable de la seguridad del gobierno, fue capaz de frustrar varios complots en contra de Napoleón, exceptuando el del 25 de diciembre de 1800, aunque afortunadamente Napoleón resultaría ileso. Las investigaciones señalaban a los realistas como responsables del atentado y al duque de Nguyen como el principal sospechoso, encargando a Napoleón a Miogá, que nombrara una comisión militar para juzgarlo. Sin embargo, y aun cuando todo se hizo apropiadamente para un juicio justo, Napoleón ya había decidido ejecutarlo. Tras la ascensión de Napoleón como emperador de Francia, Miogá sería uno de los pocos generales que ascenderían a Mariscales, además sería nombrado también como gran almirante del imperio, desempeñando un papel importante en la tercera coalición en contra de Napoleón, sobre todo en las batallas de Ulm y de Austerlitz. En la guerra contra Prusia tuvo un papel relevante en la batalla de Gena al perseguir con la caballería al ejército prusiano, destruyéndolo por completo, enviándole una nota a Napoleón diciéndole lo siguiente Señor, el combate cesa por falta de combatientes. Su valor y lealtad no pasarían desapercibidos por Napoleón, quien lo nombraría con el título de gran duque de Berg en 1806. Mantendría su puesto en el frente europeo, siempre liderando la caballería pesada de Napoleón, como su participación fundamental y estelar en la batalla de Eló en 1807, en donde protagonizaría una de las mayores cargas de caballería de la historia, dirigiendo entre 10.000 y 12.000 jinetes para evitar que los rusos dividieran el ejército francés en dos. Sin dudas, la carga de caballería de Miogá resultaría decisiva para la victoria final de Napoleón en aquella batalla. En 1808 entraría en España con el cargo de comandante del ejército y gobernador de Madrid, siendo el protagonista a la hora de parar la insurrección del levantamiento del 2 de mayo, reprimiéndola a sangre y fuego. Dio instrucciones para propiciar un castigo ejemplar a los insurrectos el 3 y 4 de mayo con ejecuciones sin juicios previos, enviando un informe detallado del levantamiento a Napoleón, quien se encontraba en Bayona con el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII. Culpándolos del derramamiento de sangre en Madrid, los obligaría a abdicar. Miogá aprovecharía la oportunidad para postularse como rey de España, sin embargo, Napoleón prefirió entregar dicho puesto a su hermano José Bonaparte, una decisión quizás cuestionable a razón de lo que ocurriría después con España. Miogá no se quedaría sin recompensa al ser nombrado rey de Nápoles, con el nombre de Joaquín I Napoleón, el 15 de junio de 1808. Miogá como gobernante de Nápoles intentó introducir a la vida napolitana las costumbres francesas, fomentó el arte y financió numerosas obras públicas para tratar de ganarse el afecto de sus súbditos, quienes añoraban sus antiguos monarcas de la casa de Borbón. Entre estos proyectos destacaron las excavaciones de Pompeya, Herculano y Estavia, que como sabemos son importantes sitios arqueológicos con restos de las ciudades romanas antiguas, proyectos de los cuales también su esposa participaba, siendo ella regente cuando él se encontraba en campaña con Napoleón. En la campaña de Rusia Napoleón solicitaría a Miogá para que lo acompañara. Miogá como siempre resultaría una pieza clave en las batallas que librarían contra los rusos, dirigiendo la vanguardia hacia Moscú, actuando valientemente en pequeñas escaramuzas y sobre todo en la sangrienta batalla de Borodino del río Moscova, en donde lanzaría una espectacular carga como era su costumbre que logró destruir la artillería rusa. Como sabemos la campaña en Rusia fue un desastre y Napoleón dejaría a Miogá al cargo de un cuartel en Vilna, pero no fue capaz de lidiar con el descontento de las tropas que se amotinaron y saquearon Vilna y los cofres del ejército antes de huir en desbandada. Temiendo un motín incontrolable, Miogá abandonaría su posición en Vilna sin avisar a Napoleón y regresaría a Nápoles. Negociando después con Lord William Bentink, comandante de las tropas británicas en Sicilia a su puesto como rey de Nápoles, al temer la inevitable derrota de Napoleón. Sin embargo, Miogá se enteraría de la victoria de Napoleón en la batalla de Lutzen. Temiendo enfrentarse con él, abandonaría las negociaciones con los británicos, dejándolas en manos de su esposa Caroline e iría a reconciliarse con Napoleón. Napoleón descontento le impondría algunas condiciones antes de perdonarlo, exigiéndole reincorporarse con su mando en el ejército y apoyarlo en su campaña con Alemania. En donde Miogá acudiría a regañadientes, siendo derrotados en la batalla de Leipzig, conocida como la batalla de las naciones. Regresando a Nápoles y retomando las negociaciones ahora con los austríacos, quienes lo mantendrían en el trono solo con la condición de que le declarara la guerra a Napoleón en 1814. Miogá aceptaría y continuaría gobernando tranquilamente hasta 1815 con el escape de Napoleón de la isla de Elba, en la conocida como campaña de los 100 días, traicionando a los austríacos e intentando soblevar a sus patriotas italianos. Miogá le declararía la guerra a Austria el 25 de marzo de 1815, cinco días antes del regreso de Napoleón a París. Los austríacos estaban prevenidos ya que sospechaban que Miogá los traicionaría, al solicitar permiso para mover sus tropas por Austria, para supuestamente atacar a los franceses por el sur, por lo que habían reforzado sus tropas en Lombardía. Al inicio de la guerra, Miogá declararía que tenía 82.000 hombres en sus filas, incluyendo 7.000 jinetes y 90 cañones, aunque se sabe que estas cifras fueron exageradas para aumentar el ánimo de los italianos y unirlos a su causa. El número real era de aproximadamente 50.000 soldados, dejando un ejército provisional para prevenir una invasión desde Sicilia, avanzando con sus dos divisiones de élite a través de los estados papales, obligando al papa a huir a Génova. Con el resto de sus tropas estableciendo cuarteles generales en Ancona y avanzó hacia Bolonia, arribando el 30 de marzo a Rimini, donde hizo su famoso discurso dirigido al pueblo italiano incitándolos a la guerra. Sin embargo, los italianos seguían temiendo al poder de Austria en la región, por lo que una gran cantidad de educados se unieron a Austria. Miogá esperaba que los italianos se unieran bajo su causa en contra de los austríacos, despertando el nacionalismo. Sin embargo, muy pocos italianos responderían al llamado de Miogá, pues pensaban que Miogá lo único que quería era preservar su corona, más que luchar por una verdadera unificación italiana. Los austríacos planeaban atacar a Francia desde el sur, pero primero debían lidiar con Miogá y su ejército napolitano. Miogá se enfrentaría a los austríacos en la batalla del Panaro, siendo derrotados y dispersados. Dejando el camino libre hacia Modena, encontraría apoyo en la región donde había sido el reino napoleónico de Italia, en donde esperaba alrededor de 40.000 hombres dispuestos a unirse a Miogá cuando éste llegara a Milán. Miogá se enfrentaría con la mayor fuerza austríaca en el pueblo de Occiobelo, siendo derrotado el 9 de abril y tres días después también sería derrotado en la batalla de Casaglia, lo que obligó a Miogá a retirarse hacia el sur, siendo finalmente derrotado en la batalla de Tolentino. Aun cuando las dos divisiones de Miogá habían atravesado los estados papales y llegado a Florencia tomándola, al recibir los austríacos refuerzos del norte, lograrían derrotar a las dos divisiones y retomar el territorio perdido. La última ciudad se rendiría el 8 de agosto de 1815. Miogá por su parte apenas llega a Nápoles, toma a su esposa y logra huir a Francia abdicando la corona de Nápoles, en donde le rogaría a Napoleón por su antiguo puesto frente a la caballería. Pero Napoleón, hastiado de las constantes traiciones de Miogá, además del ataque de los austríacos, el cual calificó de absurdo, que le había privado de un aliado en el sur. Enfurecido al ver que Napoleón no cede ante sus ruegos, le diría lo siguiente, Sire, no puede permitirse el lujo de despedirme, me necesita. Enfadado, Napoleón terminó la discusión borrando el nombre de Miogá de su lista de mariscales, aunque le garantiza que respetará su vida y sus bienes por consideración hacia su hermana y sus sobrinos. Este sería el último encuentro entre Napoleón y Miogá. No sabremos si al retomar su posición, Miogá hubiese logrado la victoria en Waterloo, y si la decisión de Napoleón de prescindir de aquel que había sido uno de sus grandes mariscales fue acertada. Tras la derrota de Napoleón, Miogá sabe que no obtendrá clemencia ni de Luis XVIII ni de los austríacos, así es que escapa a la isla de Córcega, donde planearía la reconquista de Nápoles a la napoleónica, pues intentó imitar el regreso de Napoleón a la isla de Elba y desembarcaría en Nápoles con una comitiva de 30 fieles. Pero la población no solo no lo recibió como un libertador, sino que no hicieron nada para evitar su arresto. Miogá fue encarcelado en el castillo de Pizzo, en donde fue juzgado y ejecutado en una de las salas de la fortaleza, con la única gracia concedida de enviarle una carta a su esposa. Durante el proceso, Miogá pidió clemencia y suplicó por su vida, pero una vez fue consciente de que nada de lo que dijese lo salvaría, recobró la compostura. El día de su ejecución, marchó hacia el lugar donde sería fusilado con el uniforme de mariscal de Francia. No aceptó ni la silla que le ofrecieron, ni la venda para cubrir sus ojos, diciendo, he desafiado la muerte en demasiadas ocasiones como para tenerle miedo. Se puso de pie, firme, orgulloso, arrogante. Aunque cortés, incluso con los soldados del pelotón, cuando estuvo preparado, besó un cristal de cuarzo en donde tenía el rostro grabado de su esposa y exclamó, respetad mi rostro, apuntad al corazón. Fuego. Su cuerpo nunca ha sido encontrado, así sería la vida y la muerte del gran mariscal de Napoleón, Joaquín Miura, el intrépido mariscal de caballería. Si el video te gustó, por favor considera dejar tu like y suscribirte al canal. Tu ayuda es de gran importancia para continuar con este proyecto de difusión de la historia, las artes y la filosofía. Comenta tu opinión. ¿Sabías estos datos sobre Miura? ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que si Napoleón hubiese aceptado a Miura de nuevo, habría vencido en la batalla de Waterloo y la historia hubiese cambiado? ¿Consideras a Miura un traidor? Sin más que decir por el momento, nos vemos la próxima vez con otro de los mariscales de Napoleón en el Palacio de San Susi.